hola muy buenas tardes este bienvenidos a mi canal de electrónica y más aquí en tijuana california duró un buen rato para que construyan ese parqueadero aquí en el este tijuana baja california en plaza río el costco y así es como que dio el parqueadero vamos a dar un tour aquí con el carro y con el copilota de mi esposa grabando el vídeo es buenísima para grabar vídeos aquí vamos a entrar a la primera planta me ha ido derecho el trecho pero como no conozco el bien el parqueadero pues me vine por este lado ahí vamos el parqueadero tiene este tres pisos y el de hecho no está bastante amplio creo que me dijeron que tiene capacidad de 800 carros eso es bastante vendría siendo como 200 carros por cada piso como son cuatro pisos con el techo entonces por eso son los ochocientos me imagino aquí andamos perdidos en el parqueadero pero ahí vamos ya salí por donde entré casi me ha caído derecho pero después me di cuenta que tiene que irse uno derecho para subir la rampa para arriba aquí mero a la izquierda ya para el segundo piso este es el segundo piso ya aquí del parqueadero del casco como pueden ver no hay mucha gente pero sí 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 encuentran parqueaderos como se acuerdan antes cuando estaban haciendo esa construcción era un pedo para entrar aquí este parqueadero este para encontrar parqueadero ufff este tenía que andar cazando a las personas que se fueran para seguirlos y preguntarles ya se van para a escaparar el parqueadero como ven en el tercer piso está casi todo vacío o déjese venir raza ahora es cuando falta el último vámonos vámonos grábale grábale así es como quedó el parqueadero y aquí vamos ya para el último que sería el cuarto que en el cuarto piso está completamente este que es la palabra vacío iban a dejar el carro arriba pero mi esposa me dijo va se va a calentar porque últimamente estos días está haciendo calor aquí en tijuana baja california si hay elevador lo dejamos aquí nos vamos en el elevador porque no está bien caliente en el elevador el carro se va a calentar aquí oiga hay elevador si y a todo dar como pueden ver ya confirmamos que hay elevador y elevador es heavy duty ahí están esas torres que están construyendo me imagino que van a ser apartamentos de renta bueno lo que vamos a hacer nos vamos a parquear en el tercer piso para que no se caliente el carro quedó bastante bien el parqueadero aquí del casco el casco quien se va agradando bueno lo que podemos hacer es que hay elevador frío como pueden ver ahí está el parque del elevador acá están los carros y aquí cansamos a ver para abajo para que para qué lado están los tacos el perrón y aquí sé cómo se encuentra el parqueadero de abajo ahí en el casco está bastante lleno de hecho había bastante gente estamos en el segundo piso y de hecho también tienen este es bueno es rampa eléctrica no son escaleras eléctricas pero si es una rampa eléctrica ahí las pueden ver está la rampa eléctrica están los elevadores como pueden ver si es heavy duty lleva su mandado y fácil fácil lo puede puede cargar el mandado que lleve allí desde de mucha fuerza el elevador bueno hasta aquí se va a llegar el vídeo y espero que les haya gustado aquí el tour si no lo han hecho suscríbanse al canal denle like compartan que tengan una hermosa tarde adiós y adiós